Y esta vez, como no pudieron cerrarla, me dejaron abierta y en la fin paré al hospital muy malo de un dolor y me dijeron que desgraciadamente no podían hacer nada porque tenía cáncer. Y me vine a mi casa y no diqué nada. Y al tercer día, ese rico le quedó muy fuerte. Y le dije a mi esposo, llevo al hospital. Y me dijo, vámonos. Y me llevó al hospital. Y me pusieron luego una combinación de morfina con benadrín y otras cosas para tomar el dolor. Y vino al doctor y le dice a mi esposo, no podemos hacer nada, tiene cáncer. Y mi esposo se agachó y yo abrí mis ojos y moví la cabeza. Dije que sí, me dijo el doctor. ¿Ella habla inglés? Y le dijo a mi esposo, sí. Dijo, yo quiero que me repitas qué fue lo que yo dije. Yo creí que ella estaba dormida y que no hablaba inglés. Y le dije, sí, que tengo cáncer. Y le dije, ¿y qué piensas de esto? Le dije, ya sabía yo. Y le dije, ¿por qué sabías? Dije, porque ya le estuve en otro hospital y me dijeron lo mismo. Y me dice él, voy a salirme un poquito porque no puedo, siento que no alcanzo a respirar. Y se salvió un poquito para afuera y entró y le dijo a mi esposo, ¿para qué la tenemos aquí? Martín, salva la. Llévatela y la voy a mandar con hoy, con un cólogo. Y me vine a la casa y le dije a mis hijos, yo quiero que sean fuertes porque estoy abierta de mi estómago, no pueden hacer nada, tengo cáncer. Y todos se pusieron muy tristes. Mi esposo estaba debatido. Y me dijo, busqué la ayuda porque mi doctor familiar me dijo de este producto porque no lo trataron. ¿Cuál producto? Le dijo, sí, me vi, me dijo, ¿por qué no lo tratas? Y me dijo, intentámonos. Entonces, yo estaba acabada de operar de la columna también. Y me dice el doctor, mira si lo vendemos, ¿por qué no lo tratas? Y me dijo, bueno. Y busqué la ayuda y desgraciadamente no la tuve. Pero yo había buscado a Ana antes y por tentación nomás. Y le llamé y le dije, ¿cómo estaban los productos? Y le pedí de llamarle. Entonces me dice el hijo, machito, mami, busca a la muchacha que te ofreció el producto, yo te lo compro. Le dije, no, mi hijo, ya lo gasten. Y estos demás. Y me dice, sí, no, no. Y yo no voy a encontrar el teléfono de Ana, entonces él necesitaba los documentos que me había dado al sal. Y me agarré los cálculos y él estaba sentado junto de mí y encuentra el sobre con el nombre de ella. Y le llama y dice, sí, 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 sí. Y ya le trajo a ella el café, la agua y me trajo el power puro. Vamos a acercarle el producto, por favor, el café, el agua, el producto que está hablando la señora. Y el power puro porque tenía mucha graucia. El CBD puro. Y el molde, a ver, mami. Y el CBD como no. Mami, dile que te traiga otro paciente. No, mi hijo, déjame probar primero y después. Sí, mami, sí. Entonces le hago yo. No, yo me tomé los dos cafés juntos con tanta ilusión porque traía el azúcar a 400. La presión alta de 190 y la de abajo de 110 no bajaba. Entonces era mucho medicamento que yo estaba tomando y aparte morfina. Ya me habían quitado el narco y me dieron la morfina más fuerte. Para el dolor. Para el dolor. Entonces le digo yo este. El agua, para los marcos. Este, dice, Mari, tómate el puro café negro. Le digo, no, quiero los dos porque no me va a pasar el puro negro que tiene mucha náusea. Y me dice ella, bueno. Y me dejó los dos cafés. Yo los combinaba los dos y empezó a quitar la náusea. Entonces, este, me dice ella, mira, te voy a dejar aquí productos. Aquí déjalo, como quiera viene mucha gente a verme y yo te lo salgo. Y me dice, no, ¿quieres integrarte a la compañía? Dice, no, ya no. Y es por demás. Pero yo tenía fe en Dios. Tenía mucha fe en Dios. Entonces, este, el día de la madre, mis hijos estaban contentos porque iban a verme. Y pues se pasaron la manada, damos y damos de flores y le dije a mi esposo, es la última vez que nos veo. Me fui al hospital, porque yo abandona muy fuerte. Y dije, entonces, yo iba a ir al hospital. Y todos ahí, listos de que yo me iba al hospital. Y ellos venían a verme. El día de la madre. El día de la madre. Cuando llegué al hospital, me dicen, no hay cáncer. ¡Wow! Dios. Cuando los dos hospitales que habían diferentes, que habían dicho cáncer. Entonces, esas cánceres que me habían hecho, las alunos, este, de todo me hicieron, de moray, de todo. Y me dijeron, no, podemos hacer nada. No te podemos dar radiación y como terapia porque estás abierta del estómago todavía. En tres días vendiste lo que ella te dejó. Y le digo, le voy a ingresar, dice, voy a hacer que no hay. Y ya me ingresé y llega la enfermera a verme. Y pues no cerraba ni. Como ya tenía ocho meses, completamente abierta. Y dice la enfermera, ¿cuándo me dieron los productos de ahí para ponerte? Y me dijo, sí. Ella es con arca. Y como le cambia el rostro de felicidad. A ver, ahora ella me pone arnica con, con este, con la, el reino y lo recorrió. Y le puso, este, el, el, y me lo pone. Y a la semana que viene, mi abrima me dice, no, está cerrando. La herida está cerrando, sincateizando. La herida está cerrando, sincateizando. Para arriba, estoy todavía abierta. Pero lo de abajo ya está, no nos está levantando, digo, para arriba. Y libre de cáncer. Libre, libre. Pasado mañana tengo el examen de... Dos horas colegias. Pero yo sé que yo voy a estar limpio porque me acaban de hacer el examen de la sala y mi doctor familiar me dijo, la azúcar de un 12 estás en el 5.6. ¡Guau! Pero claro no sé, el número de 2 de la diapositiva, el que es demasiado alto, a 5, que es normal. La presión alta estaba tomando dos pastillas en cardiolín de 25 miligramos y estaba tomando un 5 de la diapositiva. De una combinación que tenía de 50 miligramos, 125 y 50 miligramos. Yo no los tomo. La presión está en 130. Sin tomar ninguno de esos medicamentos. Yo continúo con agua, yo encargo cartas, yo no las muevo en los paquetes, yo llego a la gente y les doy su botellita. Y si veo que están malas, si veo que se sintieron, no llévesen las paquetas. Y les ofrezco café, lo que yo tome es puro y les ofrezco en la gimnasia. Entonces ya de allí, yo puro paquetes, puro paquetes venden a mi casa. No tengo tiempo de hacer tic-tac porque yo empecé a hacerlos, pero yo no tengo tiempo porque la gente va a mi casa y me busca sola. ¿Cuántos paquetes venden al día, por ejemplo, la verdad? Para que vendí, cuatro paquetes ahí en un ratito en mi casa. ¿Cuántos paquetes de 180? No, yo los doy en 170. De 170 estamos hablando casi 700 dólares. Sí. ¿Qué hay? El de su fresco, el de su casa. El del diabetes, el de la falta de peso, el del dolor y el del cáncer. Claro. La gente está bien contenta. Ellos están mañana en mi casa y hoy en el estado ya presenté su aplicación. ¡Guau, buen día! Yo he comentado que pongo el café negro, le pongo un beso. Le pongo un besito de rechi, le pongo una vena y le pongo en la mitad de la copita de emanteada y le pongo porque mi condición me quiere la leche. Entonces yo compro el 2% y se la pongo y le pongo fruta frisada. Y es todo lo que yo le pongo en la mitad de la copita de emanteada porque no tengo hambre. Me bajé de 227 libras en un mes, estoy en 186. ¡Guau! ¡40 libras! No podía caminar. Y ahora podría caminar para nosotros, por favor, para darle testimonio, gloria a Dios, por esa hermosa sanación y milagro de la señora Mari. ¡Mira, no está caminando, sino que baila, corre! ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Gracias! Entonces, a ver, dos hospitales diferentes habían dicho cáncer, no podemos hacer nada, ¿para qué la vamos a maltratar? El esposo destruido, los hijos despidiéndose el día de la madre, estamos hablando mayo 10, hace dos meses apenas. Y ahora, por su fe, primero que todo, señora Mari, me felicito, su fe y que Dios con su misericordia se place utilizar nuestros productos para ese milagro, cuando regresó el doctor, cero cáncer. No encontraron cáncer, además, 40 libras menos, y además de estar sana, porque ahora la cicatriz, la herida está cerrando. La misma enfermera usó nuestro producto de cáncer. Mi estómago estaba muy presidote, ella más que nada puede decir cómo me encontró. Y yo, mi estómago se bajó completamente, nunca había estado con mi panza. Pero entonces, además de su salud, es muy importante, por supuesto, la vida que le ha regresado, esa sonrisa, ese gozo en su rostro, en su familia, en su hogar, ahora también, con su testimonio poderoso y nuestro producto, ha encontrado una forma de vida, de prosperidad, de ingresos, vendiendo 700 dólares diarios, desde su casa, con cuatro paquetitos, usando su propio testimonio, que es la verdad. Y la gente que me ve, que va a mi casa, se queda impresionada cuando empecé yo, a poco, en tantito tiempo, aquí estoy, mi forma de hablar, mi alegría, tengo mucho ánimo. Yo salgo, y ando en mi casa, para arriba, y para abajo no paro, y en el teléfono, yo no paro. Ni va a parar tampoco, porque ahora Dios le va a seguir usando. Tantas personas que están por allí, creyendo que su vida terminó.